¡Muy buenas gente! Bienvenidos a otro vídeo para mi canal. Soy Merez y hoy os traigo otro vídeo de reacción, pero no va a ser de los siguientes trailers, ¿vale? De ya está hasta 2017. Hoy os voy a traer un vídeo de reacción del último Community Remix que ha salido en el ya está hasta 2016. Bueno, y muchos me preguntaréis que por qué voy a hacer un vídeo de reacción sobre este Community Remix cuando no lo he hecho de ninguna anterior. Vale, os explico. Muchos de los que me seguís aquí en el canal ya sabéis que yo me clasifiqué el año pasado como campeona de España en el Just Dance World Cup 2015. Uno de los premios que íbamos a tener por general todos los que nos habíamos clasificado era grabar un vídeo para el juego. Este vídeo iba a ser un Community Remix y bueno, la cosa es que lo habían llamado, ¿vale? En el correo que nos mandaron como el Community Remix de los clasificados o de los ganadores o algo así. El caso es que nos pidieron a todos, a todos los que nos habían clasificado, claro, que nos grabásemos un vídeo grabando la coreografía de Animals, la versión extrema. Para mandarlo, para que luego ellos pudieran generar ese Community Remix. Y hace como dos o tres días que me enteré que ya por fin había salido así como el Terremix, o sea, desde que lo mandamos desde hace un mogollón de tiempo ahora, ¿vale? Entonces, claro, quería hacer el vídeo reacción porque me hace una terrible ilusión poder ver un vídeo donde no solamente salgo yo, sino que salen mis compañeros y esas amistades que hice aquí en París. Entonces, pues bueno, como no he visto nada del vídeo porque no he querido ver nada, vamos a verlo. Estoy un poco nerviosa porque la verdad es que me da un poco miedo porque en el vídeo que yo mandé había un par de irregularidades y me da un poco de cosas que hayan cogido justamente esos fragmentos, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que tengo también muchas ganas de ver cómo les ha quedado ese vídeo a mis compañeros y ver cómo han hecho el conjunto, ¿vale? Porque no he visto nada y la verdad es que tengo muchas ganas. Así que vamos a ver qué tal el vídeo. Bueno, ya tenemos aquí preparado el Community Remix, así que venga, vamos a darle. No voy a salir, Kinect. Espérate. ¿Qué sería que cargar esto? Vale, ya está. Vale, empezamos con Chappie. No vi ningún vídeo de Chappie. Pensaba que no les dejaban grabar sin camiseta. Mira, ahí está Diego. Ahora, ahora ya está pillando el HD. ¡Ah, mira, Berry! ¡Ah, mira, Berry! ¡Ah, mira, David! Ahí está Kevin. Bueno, Kelvin. ¡Eh, pues le sale bastante bien, tanto que se quejaba! Y Densal, si mal no recuerdo, tuve que repetir la toma porque lo hizo con camiseta, sin camiseta. El vídeo de Dina, el vídeo de Dina sí lo había visto igual que el de Densal. ¡Ah, mira! Ahí está Fabricio. Mira, ahí está Kevin. ¡Ah, mira! ¡Me amas! Pensaba que Michael lo iba a grabar en el exterior. Bueno, no han cogido una toma de las malas. Vale, vale, vale. Estoy contenta. ¡Ah, mira, Manu! Lo hice medio disfrazado. ¡Qué guay! ¡Hostias, Pamela! ¡Cómo mola! El escenario de Pamela mola, mogolló. No sé dónde será, pero mola mucho. ¡Ah, mira, Rosalía! La cara que ha puesto en plan, me pierdo. ¡Ay, me mola lo que ha hecho con las piernas! Mira, ahí está el otro Manu. ¡Eh, yo tengo una camiseta a mí parecida a esa! Bueno, camisa, pero no camisa. ¡Ah, mira! Y ahí está Silvia. O sea, Silvia también está medio disfrazado. O sea, ¡ay, mira, ahí está Tomás! ¡Ah, qué guapo! Nos salen todos al mismo tiempo. Por favor, que no me pongan al final, que me escurrí. Bueno, me han ido a poner un fragmento donde no se ha visto cómo me había escurrido, pero estaba medio espatarrada. ¡Ah, qué guay! ¡Qué genial, qué genial todo! ¡Qué genial! Es que, en serio, es que me hacía una ilusión terrible ver este vídeo y ver cómo habían hecho el Community Remix con todos juntos, porque es que no había visto nada. Lo que sí os puedo decir es que el vídeo de Denzal, Denzal, o Denzal, no sé cómo preferirá que se pronuncie, el de Denzal, el de Dina, el de Diego y Kelvin, creo que lo tenéis por sus canales de YouTube, ¿vale? De todos modos, según os estoy hablando ahora mismo, os iré poniendo por mi cara, por mi face, todos esos vídeos, ¿vale? Para que los podáis ver e ir a su canal y poder verlos, porque si os ha molado este vídeo, este Community Remix, yo os animo a que veáis las coreografías completas. Incluso yo en mi canal tengo subida mi coreografía completa, que la subí antes de que saliera el Community Remix, así que también os dejaré un link al final de todo, con los créditos, para que podáis cliquearle, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo en reacción. La verdad es que a mí el vídeo me ha encantado como les ha quedado y me hace una ilusión terrible que... porque había salido en otros dos Community Remix, pero este, no sé, es como que le da más protagonismo a los que nos habíamos clasificado el año pasado y demás. Y es como estar de un modo alguno dentro del juego y... no sé, me encanta. Así que nada, espero que os haya gustado tanto como a mí y ya sabéis que si me queréis hacer peticiones, con el hashtag de MerezBaila, tanto en Twitter como aquí en YouTube, en los comentarios me podéis pedir hacer peticiones de canciones, ya sea del Dance Central, de Just Dance o de otro juego de baile que conozcáis. Ahora creo que tengo el Zumba y el de Michael Jackson y el Dance Revolution, creo que se llamaba, que ese todavía no lo he probado. Y... y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!